Hola, bienvenidos un día más a mi canal FDWinsFight y hoy vamos a hablar de que Ansu Fati regresa en la convocatoria contra el partido del Real Club Deportivo Mallorca, pero sobre todo si os os gusta el vídeo, suscribiros y darle like. Ansu Fati, por palabras de Xavi Hernández, ha confirmado que estará convocado contra el Mallorca en la jornada 34, es más, dijo que podría tener minutos contra el Mallorca, eso es una gran noticia porque eso significa que la cosa ha ido bien, por palabras de Xavi, la cosa ha ido bien y empezará a tener minutos para ir forjándose poco a poco, cogiendo ritmos, sin presión, para eso sí, cuando empiece la primera temporada este fino filipino. Y después de decir eso, os vamos a poner el vídeo donde explica a Xavi que Ansu Fati estará convocado y que podrá jugar minutos. Bé, donarem la llista demà, però ja t'avanço que l'Ansu estará, estará a la llista, està molt bé, té molt bones sensacions, el veiem molt bé, ha fet un canvi en aquestes dues últimes setmanes que se sent molt a gust, està fent esforços físics importants, té molt bones sensacions i demà, si tot va bé, jugarà, jugarà uns minuts com a mínim. Ell se sent molt bé, està content, està feliç, se'l veu somrient... Bé, és un jugador diferencial i és una pena no haver-lo pogut fer servir tots aquests mesos que hem estat. Bé, és un jugador capaç de marcar la diferència i estic molt content, molt feliç de tenir-lo aquí, perquè ja veus coses diferents, és un jugador especial. Y bueno, hasta aquí mi vídeo, si os ha gustado suscribiros, dadle a la campanita para que lleguen las notificaciones de mis vídeos, dadle un like, para que llegue a todos los culés del mundo, visca el Barça, visca Catalunya y bueno, qué vamos a decir, es una alegría para los culés, es una alegría para el FC Barcelona. Ahora eso sí, ya que tenemos jugadores, aunque tengamos lesiones, tenemos ya jugadores, Chino Chano, Chino Chano, bien, tranquilos, sin forzarlo, los minutos que diga nuestro médico y Chino Chano, porque no vamos a ganar la liga porque esté él, pero sí podemos perder un gran jugador para la próxima temporada. Chino Chano Chano Chino Chano Chino Chano